Un paro nacional que conmocionó al país entero, la conformación de una nueva mayoría parlamentaria multipartidista y el cambio drástico de ideología del gobierno han sido tres de los varios hechos que han cambiado el rumbo y el alineamiento político de Ecuador este dos mil diecinueve. ¿Cómo se reconfiguran las fuerzas políticas este dos mil veinte? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Dialogamos con Paulina Recalde, ella es directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Paulina, ¿cómo está? Qué gusto. Hola, Tisela, igualmente muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar hablando por Quito, por la alcaldía. Creo que para muchos hablaron de una inacción del alcalde de Quito durante el paro nacional y fue muy criticado por ello, por los analistas, por líderes políticos. Sin embargo, según las encuestas que usted nos ha presentado, su gestión tiene más del cuarenta y siete por ciento de aceptación. ¿Esto significa que la mayoría de los quiteños aprobaron el tratamiento de la emergencia durante las protestas? ¿O cuál es el significado de esa popularidad que, según lo que veo, es más o menos positiva? Sí, bueno, habría que leer desde dos puntos distintos lo que sucedió con el alcalde Jorge Yunda durante las movilizaciones de octubre. Digo desde dos puntos porque uno es la expectativa que se pudo tener de su actuación en Quito, el epicentro, donde estaban sucediendo las movilizaciones, donde la calle estaba poblada. Y dos, su actuación nacional, digámoslo así. Es decir, ¿qué significó el hecho de que el alcalde haya concurrido, haya ido a Guayaquil a tomar una posición allí, a generar una mediación, como él describió justamente en ese momento? Y en ese sentido puede ser que Quito haya justamente extrañado la presencia del alcalde, donde estaban sucediendo los acontecimientos, donde había este alto nivel de tensión, donde estábamos viviendo además anticipadamente un toque de queda. ¿Y cuánto ayudó esta presencia en Guayaquil? Recordemos que él mismo ponía un tuit diciendo, he sido convocado más o menos a Guayaquil para una mediación entre el gobierno nacional y los actores movilizados. Lo que tenemos, más allá de las cifras de aprobación a la gestión, que efectivamente son las que describe, Dicela, a raíz de octubre nosotros pedimos a la población que evaluara la actuación específica de los actores en torno a las movilizaciones. Y en el caso del alcalde Yunda, la pregunta decía en una escala del 1 al 5, donde 1 es pésima y 5 excelente, ¿cómo califica usted la actuación de Jorge Yunda durante la crisis? Entre las ciudades de Quito y Guayaquil, la calificación que se le dio es de 2.1 sobre 5. Me parece que esto revela más específicamente el hecho coyuntural. Su actuación durante las movilizaciones de octubre, más allá de la gestión, porque se puede desprender una cosa la gestión del municipio, de la ciudad, y otra la actuación específica en el marco de octubre. Sin embargo, las críticas sí iban hacia que eso iba a afectar muchísimo su popularidad y su gestión en sí. La falta de apoyo, porque comenzó con muy buen apoyo el alcalde de Quito, ¿no? Y ese fue un golpe duro. La ciudadanía lo criticó, lo criticaron los actores políticos, dijeron que había una gran inacción que donde estaba el alcalde. Sin embargo, hoy vemos que tiene un apoyo a su gestión de más del 47%, una aceptación que es importante y que, al parecer, no fue tan duro el golpe entonces. No, no tuvo efecto sobre la aprobación a la gestión. Es relevante, además, destacar estas cifras en el marco de... Es un momento en el que la mayoría, yo diría casi la totalidad de las autoridades, tienen cifras bajas, tienen cifras afectadas. ¿Esto por qué? Porque el Ecuador está viviendo el momento de más bajo estado de ánimo, más baja confianza institucional de los últimos 20 años. ¿Y eso qué se debe a la economía, a lo que acabamos de vivir en las manifestaciones de octubre? Sí, confluyen varias cosas, pero un primer elemento tiene que ver, sí, con lo económico. Dos, recordemos que en el discurso del gobierno nacional apenas asumió la gestión, fue sobre todo un discurso de hablar de que había que recuperar la democracia, que había que recuperar las instituciones, reinstitucionalizar el país, más el tema económico. Y claro, en este último año, además, confluye de modo poderoso lo que está viviendo Ecuador y lo que está viviendo la región. Un grado de movilización en el último trimestre, que además vemos que no va a cesar en Ecuador, después del diálogo esto pausó, pero Chile, por ejemplo, está viviendo cerca de 60 días de movilización, Colombia lo mismo. Y en ese sentido, esto afecta, esto afecta al estado de ánimo y genera sobre todo, por lo que hemos visto además en las últimas mediciones, un ánimo no solamente de descontento, sino que yo diría sobre todo de rebeldía, de rebeldía frente a la situación del país, frente al modo en el que se gobierna en términos políticos y en términos también económicos. Este va a ser un elemento fundamental para la gestión del próximo año, pero yo diría que es antesala sobre todo de cuál va a ser el escenario de base con el que se va a configurar el escenario preelectoral. Es decir, las candidaturas para 2021, desde ningún punto de vista, pueden pasar por alto que el país y la región vive un momento de alta movilización. Las calles van a ser un escenario fundamental, un termómetro fundamental de qué es lo que la población quiere y no quiere respecto al modo en que se gobiernan estos países. En una situación tan beligerante, o sea, en una situación que yo la siento como que es un estado de que sentimos paz en este momento, pero que en cualquier ratito explota la bomba por esa insatisfacción que siente la sociedad. Eso también creo que es importante para... cualquier cosa puede pasar en las próximas elecciones con un panorama así, tan inestable. Sí, en el caso de Ecuador yo creo que estamos viviendo una suerte de sospechosa tregua. Digo sospechosa tregua porque recordemos que lo que justamente procuró las movilizaciones de octubre tiene que ver con el conjunto de las medidas económicas centrado sobre todo en el decreto 883, perdón, que quedó en suspenso según la resolución del diálogo nacional. No obstante, han pasado los meses que han pasado y todavía no se sabe cuál va a ser el decreto que reemplace a 883. Esto significa que en los próximos meses, yo pensaría que en el primer trimestre del año, el gobierno va a tener que tomar una medida en torno a la focalización de subsidios o medidas económicas en general... Y eso también va a mover el tablero. Claro, para atender la agenda en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que hemos visto en el último trimestre es que ya tuvo serios inconvenientes para aprobar la económica urgente, tuvo que archivarse, observaciones a la reforma presupuestaria, esta reforma tributaria que es una versión ya muy reducida del plan económico, pero en el primer trimestre va a tener que implementar otras medidas, otras acciones, y por lo tanto digo que es una tregua sospechosa porque Conayi además ha dicho que no se siente en diálogo en la medida en la que también se ha judicializado a figuras del movimiento indígena y esto evidentemente, insisto, va a confluir para que este ánimo de rebeldía, este ánimo de bronca, insatisfacción y este vacío que hay en este momento de quién es el actor que encarna esta expectativa, es lo que en este momento tenemos ya como escenario preelectoral. Cualquier actor y fuerza política que quiera entrar hacia 2021 va a tener que hacer una lectura muy atenta de lo que sucedió en Ecuador durante este año, las movilizaciones, los actores. ¿Qué más posibilidad tiene un outsider que cualquier de los elementos que se están moviendo en la plataforma política? Porque, claro, con esa insatisfacción generalizada es difícil que alguien recoja todo ese sentimiento en una sola persona o un solo partido. Yo creo que tiene que venir de fuera. Hay dos opciones ahí. Puede ser uno que venga por fuera, en cuyo caso, desde ningún punto de vista va a ser posible que sea un outsider con un discurso leve, liviano, o de pospolítica. Es decir, no es momento de esperanza, cambio, buena onda. No es un momento para eso. Pero la otra posibilidad que me parece que es además la que están indicando ahora los escenarios es la de la confluencia. La de la confluencia quiere decir que ninguno de los actores y organizaciones políticas ahora mismo puede dar por sentado que pueda llegar a 2021 solo. Es decir, la posibilidad de convergencia, de frente, de unidad, quizás sea... Una buena alternativa. La que garantice, de algún modo, tener una presencia más robusta, no solamente para el Ejecutivo, sino en el Legislativo, que va a ser un escenario fundamental para procurar gobernabilidad al próximo gobierno. Sí estamos viendo lo que sucede con el gobierno actual, que tiene serias dificultades para implementar cualquier propuesta, plan, en el marco del Legislativo, y que esto le puede retrasar la implementación de cualquier modelo o de cualquier perspectiva económica. Ahora, Paulina, volviendo a las cifras, más del 73% de la población cree que la gestión del presidente Lenín Moreno ha sido mala, al igual que el 70% aproximadamente de la población cree que la gestión del vicepresidente Otto Sonnenholzner ha sido también mala. Mientras tanto, los alcaldes, como decía yo, Jorge Yunda, y además también Cintia Viteri en Guayaquil, cuentan con alrededor del 50% de aprobación a su gestión. ¿Qué hace diferente a los gobiernos locales del gobierno central para contar con esos números tan distintos? Bueno, recordemos que las cifras que estamos mencionando vienen después de octubre, y después de octubre evidentemente que la atención y la atención se concentró mucho alrededor del gobierno nacional. La población identifica como principales razones para octubre, aparte de las medidas económicas, que es la principal mención que hace de por qué sucedió octubre. La segunda razón por la que mencionan que sucedieron las movilizaciones es la mala gestión del gobierno. Si la primera es mencionada por el 65%, la mala gestión es mencionada por el 44%. En ese sentido, ya venía con cifras bajas. Durante el último año hubo un deterioro aún más pronunciado de la aprobación a la gestión y de credibilidad del presidente Moreno. Si ya venía con esas cifras, haber enfrentado octubre por las movilizaciones, eso es más costoso. Y no olvidemos que el modo en el que cerraron las movilizaciones, no obstante este diálogo, este acuerdo, esta mediación, fue en cadena nacional. En una cadena nacional en la que los dirigentes de una organización social y política confrontaron de tal modo al gobierno, adjetivaron de tal modo al gobierno, que es muy difícil que después de esto haya una recuperación del capital del gobierno en general. Más lesionadas las cifras del presidente, las del vicepresidente tampoco son altas. Y yo diría que de algún modo se blindó en la medida en que estuvo al arranque del anuncio de 883, luego se replegó, creo que tuvo, visto desde su punto de vista, el acierto de no acudir siquiera al diálogo nacional, no estuvo frente a frente. Fue un acierto, cree usted. Digamos que si uno se pone en el lugar del presidente y de los ministros, el hecho de que las dirigencias de la Conalle los hayan llamado, incluso vagos, no haber estado sentado en esa mesa creo que de algún modo es una salvedad para no resultar tan afectado con las cifras. Pero es un gobierno que venía y ha afectado, octubre lo agrava y la escena final me parece que yo diría que lo hiere de muerte. Ahora, justamente después de ese hecho que marcó tanto, marcó un antes y un después el paro, no solo en tema de cifras, en la situación y la gobernabilidad del presidente, sino, por ejemplo, a partir de ellos se hicieron algunos hechos. Vemos ahora al vicepresidente Otto Sonnenholzner que luego del paro empezó a realizar varias giras en el territorio exponiendo los avances de su gobierno. ¿Cree usted que esto respondería a un perfilamiento para las elecciones que se vienen en el dos mil veintiuno? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del gobierno en general justamente el poner al rostro del vicepresidente por delante tiene que ver con un acuse de recibo de la afectación de las figuras que estuvieron tan al frente de las movilizaciones. Me refiero al presidente, me refiero a la ministra del interior, me refiero al secretario de la presidencia. Si yo fuera gobierno haría lo mismo, pondría al rostro que estuvo menos al frente y tomando las decisiones menos complicadas. Luego, en la agenda del vicepresidente, esto estuvo desde el principio. Recordamos que fue el primero que encabezó el diálogo nacional, estuvo a la cabeza de esto e incluso el presidente cada vez le otorga más responsabilidades, más competencias, precisamente por eso, porque de algún modo percibirán que es un rostro que está más blindado en el tremendo desgaste que ha tenido el gobierno nacional. Si tiene aspiraciones electorales hacia dos mil veintiuno, no hay que descartarla, pero yo también diría que hay que leer que un actor que haya estado en este gobierno va a tener sin duda alguna serias dificultades para tener una entrada fuerte en dos mil veintiuno por el desgaste que ha tenido el gobierno y no perdamos de vista que todavía queda un largo periodo de gobierno. Es decir, esto no se cierra porque empecemos ya a hablar de un escenario preelectoral, la implementación de medidas, la implementación del ajuste, va a suceder en los próximos meses, va a seguir y va a tener que hacerse de modo muy acelerado porque lo que ha vivido el gobierno después de octubre es un tremendo frenazo al modo en el que venía tratando de implementarla. Por lo tanto, el desgaste va a seguir para el gobierno y los actores que estén al frente. Ahora, estas acciones que ha adoptado el vicepresidente Otto Sonnenholzner de ir a recorrer el territorio, de hablar con la gente, de demostrar las cosas buenas que ha tenido la gestión del gobierno, que es prácticamente un puerta a puerta, ¿se puede medir, se ha medido ya cómo ha cambiado esto, su popularidad o todavía no? No, la última medición es justo anterior de que el vicepresidente empiece con, además con un alto perfil mediático a propósito del aniversario de su gestión, lo hemos visto durante estas semanas en medios de comunicación, es decir, que podremos en enero medir si ha tenido un efecto positivo o no en las cifras de su gestión y de su credibilidad. Pero más allá de eso, yo lo que creo que hay que medir sobre todo los próximos meses es si esta política de generar presencia en territorio y de algún modo una suerte de operación política con los actores movilizados, sino tiene o no un efecto en frenar el ánimo de movilización y en ese sentido una interrogante fundamental es si la Conalle, con el vigor que ha estado durante los últimos meses, ahora entra en un proceso de renegociación con el gobierno, entra en un proceso de movilización nuevamente, de articulación, diálogo político con otras fuerzas que están en su misma línea de oposición. Ese es un interrogante fundamental, no solamente porque va a configurar qué tipo de actor político va a ser la Conalle en el mediano y largo plazo, sino porque hablará también del grado de conflictividad que va a vivir Ecuador o no, el grado de gobernabilidad. Digo porque fue fundamentalmente el actor con mayor capacidad de movilización en octubre, no el único, pero un actor definitivo. Entonces esa pregunta es fundamental. Y ese actor no se desgastó luego de las manifestaciones en donde, si bien en ese momento crítico, yo creo que su nivel de aceptación, de popularidad creció muchísimo del sector indígena y de sus líderes, por lo que usted acaba de decir, que es justamente la capacidad de agrupar, de levantar a la gente, pero creo que después hubo otra percepción distinta, un cierto sector de la sociedad, sobre todo la quiteña, e incluso también de algunos otros sectores del país, no estuvo conforme, no le gustó el accionar del sector indígena, o por lo menos de sus dirigentes. En la medición que hicimos nosotros en noviembre, posmovilizaciones en Quito y Guayaquil, por ejemplo, una pregunta que es relevante es, si usted considera que el movimiento indígena representa los intereses del pueblo, o si defiende solamente los intereses particulares. En ese momento, en noviembre, Quito y Guayaquil, 84% considera que el movimiento indígena defiende los intereses de toda la población. Es decir, con esto hay una suerte de espaldarazo a la actuación del movimiento indígena. Ahora, sin duda alguna, se abre la interrogante ahora de lo que he mencionado hace un momento. ¿Cuál va a ser su postura posmovilizaciones? ¿Entra en negociación, diálogo o no con el gobierno? ¿Se repliega? ¿Abre la cancha hacia otras organizaciones políticas y sociales? Por ahora, ha quedado como ese actor que representa estos intereses, y sobre todo como aquel que de algún modo encarnó este rechazo a las medidas económicas en octubre. Pero este y otros actores políticos, si hacen una lectura atenta de lo que sucedió en octubre, sin duda alguna van a tener que tener una presencia y un discurso muy claro, muy claro en el próximo, yo diría en el próximo trimestre, para tener un mejor posicionamiento hacia dos mil veintiuno. Muchísimas gracias, Paulina. Creo que es un análisis interesante. Sin embargo, realmente hay que ver qué pasa, porque estamos con un tablero tan inestable, vemos, está realmente tan cerca, ¿no? Se vienen ya las campañas electorales el próximo año, y todavía no sabemos cuáles son estos actores. ¿Quiénes, como usted decía, no, vale la pena la oportunidad para ver si se agrupan, si se unifican los actores tradicionales, o a ver si viene un outsider? Es un escenario en franca disputa. Muchísimas gracias, agradecemos a Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias. Gracias también. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta. Vamos ver. ¡Gracias!